Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Ya sabíamos que la dictadura era mentirosa, pero ahora podemos tener una idea más exacta del tamaño de sus mentiras. La red internacional de hackers Anonymous filtró documentación del Ministerio de Salud de Nicaragua, revelando que entre el 18 de marzo y el 24 de julio realizaron más de 17.000 pruebas, de las cuales más de 9.000 resultaron positivas, es decir, un 56%. En ese mismo rango de tiempo, el MISA únicamente reconoció la existencia de 3.439 casos positivos, es decir, barrieron debajo de la alfombra a más de 6.000 casos. Pero no se preocupen, ese esfuerzo por rebajar el número de enfermos de COVID-19 tiene un objetivo encomiable. Pronto Nicaragua será el único país del mundo donde hay más ministros de salud que enfermos de coronavirus. Ya tenemos a Marta Reyes, Sonia Castro, Carolina Dávila, Chapatín, la muñeca Anabel... ¿Qué puedo decirles? Pero no hay que olvidar que hasta la fecha, el Observatorio Ciudadano del COVID-19 registra 9.822 casos sospechosos y 2.652 muertes sospechosas. Esta semana, Nicaragua experimentó una baja en la incidencia del COVID-19. La evidencia no viene de las cifras del MISA, sino del barómetro más confiable que tiene el país para medir el impacto de la pandemia. Las apariciones públicas del comandante Ortega. El dictador se dejó ver en la celebración del 41 aniversario del Cuerpo Médico Militar. Esto viene después de salir para el 40 aniversario de la Fuerza Naval y el 41 aniversario de la Fuerza Aérea. Si sumamos al 19 de julio, el comandante se ha dejado ver cuatro veces en un mes. Se ve que está cultivando las pocas amistades que le quedan. A este paso, va a aparecer en el aniversario de la primera comunión del general Avilés. Comandante, un consejo. Reparte el cariño. Los paramilitares se pueden poner celosos. Mire lo que pasó con dos cuadritos que terminaron haciendo el cuadro cuando unos muchachos del FSLN filtraron una conversación telefónica en la que hablaron a calzón quitado. El día se está duro en la calle. La grabación se viralizó en redes sociales y reveló en 20 minutos más de lo que la compañera Rosario ha dicho en 12 años de monólogos diarios. ¿Podremos deducir quiénes son los que están hablando? Ok, uno de ellos es El Negro. Podría ser cualquier persona. ¿Yacer? No, Yacer Arafat hace rato que pasó a la inmortalidad. Plan brother, es mala idea hablar de uno mismo en tercera persona, especialmente si sos susceptible de estar siendo grabado por tus propios aliados y pertenecer a un partido donde las críticas, las sugerencias, los comentarios y las denuncias no son bienvenidos. Digamos que este Yacer es el ex mejor amigo del negro. Esto de grabar conversaciones telefónicas entre dos amigos es una linda tradición que data de los tiempos de la Guerra Fría. Los pueblos hermanos de la Unión Soviética y Alemania Comunista la trajeron a la Nicaragua Revolucionaria de los 80s. Pero más interesante que saber quién lo grabó y por qué se filtró la conversación es saber qué piensan realmente los andinistas. Ya saben, escucharlos decir el tipo de cosas que no dirían si supieran que lo están grabando. Primero, ¿qué piensan de sus dirigentes? Es difícil. Y más difícil. Se dificultaría si el mono no sigo. No sigo continuando. El mono. Y yo que todavía le digo comandante. Un día te estaba leyendo a Mao. Y esta señorita puta loco. Igualito, se lo ha copiado. ¿Cómo le dijeron a la compañera? Y esta señorita puta... Enfóquese en lo positivo, compañera. Por lo menos le dijeron señora. Y la compararon con Jiang Qing, la esposa de Mao Zedong. Una figura histórica. Corresponsable de imponerle una política terrorista conocida como la revolución cultural. Nadie sabe realmente cuánta gente murió en ese proceso. Pero pueden ser hasta 20 millones de personas. No hay suficiente gente en Nicaragua para sus talentos, compañera. Los mismos cuadros andinistas tienen dudas sobre su futuro. Y especialmente sobre el de sus colegas sancionados. Pero para algunos de ellos, ¿la sanción es una especie de promoción? Hay que hay algunos que no... Hay algunos que no les ha pasado nada. Sí, pero los que no les ha pasado nada son avellanas, pastor. A esos pobres que ellos no se más bien elevaron el puerto. Vaya, vaya. Ese más bien se ganó sus pensiones. Ah, sí, Sancho. Ya no va a llevar. Sí, ese pobre diablo con puta que se vive en Villaflórico. Vaya, hasta en la revolución hay castas. Parece que estos cuadros de cuello blanco venden menos a los azules. ¿De 10? ¿Qué tienen ellos? ¿De 10? ¿Qué tienen ellos? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? ¿Qué tienen acá en la plaza? ¿Qué nos dicen nuestras cuatro casas? ¿Qué tú estás para hipotecarlas? ¿Qué te haces de alguna vez, eh? Creo que las cuatro casas de estos majes no deben estar en Villaflor. Vamos, con Daniel, vamos adelante. Olvídense del sueño americano. El sueño rojineiro es tener cuatro casas, vivir en una y alquilar tres para garantizar tu gasto en la vejez. Porque deben de estar claros que pensiones del INSS no van a haber. Pero no sufran mucho por los sancionados. Ya hay una estrategia en marcha para salvarlos. Yo creo que una buena medida tiene que ser que esos majes los metan a la diputación. No puede ser. ¡Felicidades! ¡Ya tenemos bancada! Vamos, con Daniel, vamos adelante. Pero claro, eso depende de lo que pasen las elecciones. Yo, ¿qué creo que va a pasar? El presidente no va a entregar el poder. No le pase espacio, nada. Eso es lo que yo estoy viendo. Supongo que eso ya está decidido. Y después del inminente fraude electoral, ¿qué viene? Estábamos en una conferencia que había ahí. En la conferencia donde Laureano comenzó la mierda del canal. Y estoy de manera como... ¿Y qué pasó? No te he visto. ¿Cuál preferís? Me dice, ¿la cubana o la venezolana? No le dije nada, pues. Y yo, pues, me quedé. O sea, al menos a mi intención a uno de las dos cosas le están apostando en realidad. No sé, pues. Laureano no está recetando ser la próxima Cuba o la próxima Venezuela. Pero no se preocupen. Su récord de completar proyectos es bastante malo. Solo pregúntenle a Wang Yin. La dictadura no tiene ningún miramiento en sumergir al país en un estado de crisis humanitaria permanente. Porque es la única manera en que pueden mantenerse en el poder. Y ellos mismos saben que no tienen otra salida. Es que es por donde querés buscar y darle vuelta, ¿verdad? Es decir, no hay. No hay. Pero no hay. No hay manera que termine el ingreso. A pesar de eso, no falta gente que quiere subirse al Titanic. Digo, al Titanic. El sindicalista Roberto González también apareció en un video en redes sociales denunciando a otras estrellas del sindicalismo rojinegro. No están ahí porque están en el club VIP del Carmen. ¿Para qué van a estar de gatos con vos? Aquí estamos cumpliendo con la orden de Daniel. Ya estamos probados, ya lo demostramos, tenemos resultados. Nadie nos puede pelar la cara. Aquí está la verdadera militancia del frente. Algo me dice que a Roberto González todavía no le han dado sus cuatro casas. Vamos, con Daniel, vamos adelante. Buenas noticias para los fanáticos del deporte. Si sobreviven a la pandemia del coronavirus, algún día podrán disfrutar de los estadios temáticos que promueve la compañera Rosario. Se parecen a los queques que vendían en el supermercado a principios de los noventas. De plano que parece queque. Hasta tiene unos muñequitos en la parte de arriba. ¿Qué son? Uy, francotiradores. Estos mages sí que no pierdan ocasión de reforzar su marca homicida. Todavía no sabemos quién los va a construir, cuánto costarán y de dónde van a salir los fondos. Pero sí puedo asegurarles que no van a salir de los 4 mil millones de dólares de cooperación venezolana que el comandante y la compañera se virlaron. Pero no hay que preocuparse todavía por sufrir otro timo del Ortega Murillo. El cronista deportivo Miguel Mendoza recordó en su cuenta de Twitter que el mismo estadio fue prometido en el año 2018 por el alcalde de León. Añada otra obra al catálogo de proyectos sin cumplir. ¿Están seguros que Laureano no está involucrado en este proyecto? Porque pareciera que sí. Para finalizar. Un servicio social de la última mirada a niños. Ya sabemos que la Policía Nacional ha sido desvirtuada por su asociación con la dictadura, secuestrando y torturando a ciudadanos inocentes y haciéndose de la vista gorda, cuando paramilitares afines al gobierno hacen de las suyas, mientras la delincuencia común incrementa. Entonces, teniendo todo eso en cuenta, si un día un pequeño ejército de más de 20 policías se presenta en tu casa y te piden que los acompañes para resolver un caso, quizás sea mejor que no te vayas con ellos. El excanciller Francisco Aguirre Zacasa fue engañado, detenido ilegalmente y exhibido como tope de artículos robados, a la par de dos sujetos que le habrían vendido dos campanas extraídas de la Iglesia San José Obrero de Granada. Las fechas no coinciden. La compra se realizó en julio y el robo se efectuó en agosto. Pero no sería la primera vez que este gobierno no deja que la realidad se interponga en sus planes. Ahora se invertirán recursos del Estado en un circo mediático diseñado para intimidar a opositores y disidentes, pero también para cumplir un objetivo secreto de la compañera Rosario. Para cuando ella inaugure su campanario, nadie más puede tener campanas en Nicaragua. Si tienen campanas en su casa, vayan entregándoselas al CPC más cercano. Buenas noches. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial, consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en Internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que, a diferencia de una suscripción digital, en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas, que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa.